Muy bien, hermanito, gracias por conectarte. La película de Wolverine con... Wolverine y Deadpool viene pronto. Ryan Reynolds estará allí con Hugh Jackman. Mira, se ve buena, ¿no? Se ve simpática esta película. Se ve buena, se ve simpática. Oye, Ryan Reynolds logró salvar su carrera después del Interna Verde y se ha convertido en un multimillonario con su agencia de mercadeo, compra compañías, les ofrece el servicio de volver a levantarlas, desarrolla unos comerciales simpaticísimos, locos, campañas de redes sociales, viraliza y vende las compañías por una cantidad de millones de dólares impresionantes. Acaba de protagonizar Eve, que se estrenó la semana pasada. La película Cerca de los Amigos Imaginarios está en cartelera. Vayan a verla. Es lo último. Y bueno, mientras estaba haciendo esa promoción, aprovechó para hablar un poquito de Wolverine. Ya viste esta de Eve, que me dijeron que era muy bonita, ¿vale? No, no, no. Tengo que ir con los niños. Tenemos que ir. Hemos tenido mucho trabajo. No he podido... Ashley Madison es lo último que he visto últimamente, pero el fin de semana tengo que ir porque hay grandes estrenos. Curiosa, Garfield. Se estrenan muchas películas de este fin. Hoy ya está en Netflix. No se la pierdan, está allí. Atlas de Jennifer Lopez. Ok, bueno. Ya veremos a ver qué tal. La verdad es que a mí las películas de Jennifer no me convencen mucho, pero bueno. Esperemos que esta película salve a Jennifer Lopez de la debacle de relaciones públicas que está enfrentando y de odio en las redes sociales. Ya que estás ahí con Jennifer, es verdad que tiene ahora problemas con el marido, ¿vale? ¿Qué es eso? ¿Tú te estás divorciando de tu mujer? ¿Tú te estás divorciando de tu esposa? No. Pregúntame a mí. Pregúntame. ¿Te estás divorciando de tu mujer? Tú eres mejor que eso. Tú puedes hacerlo mejor. No me preguntes esas cosas. Hay algo raro si yo te respondo eso y no te respondo nada. Generosos picaste la respuesta. Pero por favor, se quedó como ponchada. Yo no sé si es parte del mercadeo. Ella lo usa así. De repente por eso a Netflix no le gusta nada el tema porque creo que ella es una experta en marketing. De verdad, verdad. O sea, ella ha logrado el sitio donde está porque se mercadea súper bien. Ahí tiene otra película que va a estar dentro del tema. Top Ten de Netflix otra vez. Eso no es gratis. Hay películas, estreno de películas todas las semanas en todas las plataformas que hay. Y esta va a entrar en el Top Ten, pero ya. O sea, tuvo 3 millones, casi 4 millones de reproducciones en solo 20 días en trailer. Te pregunto, Víctor, a ver. ¿Puede ser que entonces ese cisme que hay de que Jennifer y Affleck estarían separados o estarían, sí, discutiendo, es parte del marketing de Jennifer López? ¿Podría ser parte del marketing de Jennifer López por su respuesta? ¿Cómo te van a agarrar fuera de base si te das una rueda de prensa que sabes que eso es lo que te van a preguntar en algún momento? Aunque le dicen a los periodistas, reporteros, invitados, influencers que están allí que no pueden hablar de la vida personal de las estrellas, firman un papelito, un release, diciendo, no puedes hablar de la vida personal de Jennifer López. ¿Ok? No le hagas esa pregunta. Ella está preparada para, seguramente, para responder eso. Entonces la agarran como fuera de base. Entonces se ríe, dice, dice que no, si es no, o dice que sí, si es sí. Parece que estuviera jugando con generar atención con eso y quizás eso es lo que no le gusta a Ben Affleck. Por cierto, yo trabajo bastante en el área de Brendon y Brendon, donde se dice que está viviendo Ben Affleck y se ha visto allí poniendo gasolina en las tres estaciones de servicio que hay allí. Bueno, es el área donde vive LeBron James, donde vive Arnold Schwarzenegger y otras estrellas de Hollywood, donde vivía Marilyn Monroe. Ajá, pero ¿qué se dice? Están cerca de la casa de Jennifer López, pero como a unos 15 minutos. ¿Qué se dice en la zona de Ben Affleck? Se dice que está viviendo en un apartamento, en una casa en Brendon, cerca de Jennifer Garner. O sea, más cerca de donde vive Jennifer Garner que de donde vive Jennifer López. Pero no estoy disinuando nada, simplemente es lo que se dice. Eso lo dice la gente que tiene en fin. Jennifer Garner es la ex esposa. ¿Cómo? Sí, la ex esposa. De hecho, los paparazzi los tomaron hablando dentro del carro. Una de las cosas que ostina a Ben Affleck es que Ben Affleck, aunque una estrella de Hollywood es muy joven y tal, no maneja nada bien el tema de ofrecer detalles en su vida personal a los paparazzi. Por eso cuando siente que lo están siguiendo, ve que están los paparazzi ahí, cosa que es diariamente, cuando se enfrenta con ellos diariamente, le tira la puerta, por ejemplo, a Jennifer López, tira la puerta al carro, amenaza a los tipos, le dice esto a un parque y no me moleste que estoy con mi familia. Es que también son perseguidos. Ahora, Víctor, yo te pregunto, con todo esto que hacen estos artistas, por ejemplo, Jennifer López, no tanto Ben Affleck, como tú dices, quizás no le gusta mucho todo este mundo, es lógico, pero Jennifer, que está en pleno proceso de, decías, dos películas, tiene, bueno, ha hecho dinero con sus tours, con su música. ¿Qué necesidad tiene, en todo caso, Jennifer López de hacer bulla, hacer marketing con una supuesta separación de su esposo? ¿Qué necesidad? Atención. Acuérdate que estamos en la economía de la atención. Por eso ves la exageración con respecto a mostrar la cara de los influencers. Por eso ves la exageración de este uso de chismes, notas, comentarios. No es una casualidad que Jason Momoa y Adrià Arjona hayan publicado esa fotografía en este momento y justo hoy se estrena la película Hitman, donde aparece Adrià Arjona, que entre Jason Momoa y Adrià Arjona es la que más necesita atención, pero cuidado, porque Jason Momoa tenía ocho años desde que lanzó una marca de vodka, tiene un grupo de rock que está utilizando para promocionar la marca de vodka en bares y tiene un agua mineral que no se embotella en plástico, sino en botellas de metal. O sea, ellos están usando la atención para hacer más dinero, para que la gente esté pendiente de sus proyectos y para lograr estar en ese top ten. Si no se pierde esa información de J-Lo y además con esa campaña que tiene en contra. Jennifer Lopez tiene una campaña en contra en este momento, de que no canta, hizo un documental que la gente no quiso ver y los que lo vieron, por ejemplo, se dieron cuenta que el documental le hizo, señor, yo vivía ahí, en esta casa, por ejemplo, en el Bronx, y el señor le dice, ¿cuál es tu nombre? Yo soy Jennifer. Jennifer ¿qué? Jennifer Lopez. No te conozco. Entonces, eso también lo han utilizado los haters para decir, viste, que no eres, es mentira que eres del Bronx, eso ha sido una historia, que vivías en la parte más pobre del Bronx, en realidad no, estudiabas en un colegio, o sea, vivías en una parte de comodidad del Bronx, pero no eras la chica que dices ser, etcétera. Ella está en medio de una campaña de... Negativa. Están ganando los detractores, los haters, y ella utiliza esa tensión y también la otra tensión, de la gente que está pendiente de su matrimonio, con Ben Affleck, ¿sabes? Usan todo eso. Si no, todo sería privado y ya. Ah, me entiendo, me entiendo. Me entiendo un poco por dónde van los tiros entonces. Bueno, le conviene que hablen de ella, pues. Tan sencillo como es. Claro, le conviene que hablen de ella para potenciar su proyecto. Claro, claro. Y Ben Affleck está absolutamente en desacuerdo con eso, porque oye a los paparazzi, oye a que los persigan, y que estén ventilando sus cosas personales. Claro, ok, ok, ahora entiendo, ok. Bueno, los que tienen mucho quieren más. Hielo, sí, los que tienen mucho quieren más, tal cual. ¿Qué otra cosa me tienes por allí? Y te iba a decir Edgar, porque acabo de leer Edgar Ramírez, porque sé que está en una película, de hecho estuvo en Cannes recientemente. Estuvo en Cannes, ahí vamos a estar publicando algo en breve, de Edgar Ramírez, está en una película con Soy Saldaña y Selena Gómez, o Selena Gómez, Carla Sofía Gascon, dirigida por Yacho Díaz, y se llama Emilia Pérez, esa película, y trata acerca de un narcotraficante que cambia de sexo para tratar de huir de las autoridades. Y ahí estuvo en el red carpet, mostrando la bandera de Venezuela. En algún momento le dieron la bandera de Venezuela, antes lo habíamos visto con Soy Saldaña, Gamora y con la famosísima Selena Gómez. Así que, bueno, en el mercado de películas que se lleva a cabo en Cannes, que es el más importante del mundo, al parecer Netflix acaba de adquirir los derechos de Emilia Pérez. Esa película aquí la veremos en salas y luego la veremos en Netflix. Ok, ok, Emilia Pérez. Bueno, cháveres, buenísimo. Y recuerden que Edgar Ramírez está estrenando segunda semana en Latinoamérica, porque eso se estrenó en Peacock hace unos meses ya. Doctor Death, donde hace del doctor Paolo Macchiarini, el hombre que asesinaba a sus pacientes con trasplantes de tráquea, utilizando productos sintéticos. Y, bueno, allí encarna a Paolo Macchiarini, uno de los personajes más nefastos del mundo de la medicina. No se lo pierdan, está en Universal Plus, a través de Simple TV, si te hablas ya. Sí, aquí está, en Estados Unidos está en Peacock, como bien lo comentamos, Doctor Death. Dime. Eso con respecto a Ciudad de Guerra, mire, bueno, si seguimos hablando de Cannes, podemos decir que Kevin Costner estrenó la película, tuvo que poner el dinero, pero dice que tomó, vendió, hipotecó, perdón, hipotecó cuatro de sus casas, de sus mansiones, para hacer las cuatro películas que forman parte de Horizon. Espera venderlas en ese mercado de Cannes, pero estrenó la primera a Kevin Costner, que tuvo una ovación en la sala donde la estrenó. Le sucedió lo mismo que a Francis Ford Coppola, que estrenó la película Megalópolis. Una ovación, gran ovación, ahí está sus compañeros, miembros del elenco, etcétera, etcétera. Pero luego, los críticos destruyeron ambas películas. Entonces, tanto Horizon, la de Kevin Costner, como la de Francis Ford Coppola. Entonces, bueno, vamos a ver cómo le va. Mi recomendación siempre es... Pero la ovación de pie, entonces... Los críticos, vaya a verle, conéctese con su película. Ahora, pero la ovación de pie a Kevin no vino por la película. Vino por la película porque están todos ahí dentro de la sala. Pero recuerda que esas ovaciones... Es como que yo estuviera dentro de una sala donde te están entregando un premio antiguo, tú estás entregando una película, o sea, escucha el aplauso de 10 minutos. O sea, que no fue entonces muy bien vista la película. Los críticos, los críticos cinematográficos dicen que es la película más aburrida de la historia, de la historia del western. Pero imagínate. Y es la historia, tengo entendido, que es la historia de la colonización, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Y en el caso de Megalopolis, de Francis Ford Coppola, dicen que es un completo desastre. Esa película... Bueno, él estuvo haciéndola como 20 años, el señor Francis Ford Coppola, desarrollando la preproducción, una idea que tiene 20 años tratando de hacer. Y dicen que es bastante desastrosa y que en el set ocurrieron muchísimas cosas. Comenzaban a filmar sin guión, tenían a los actores en llamada durante 10 horas y nada pasaba, no filmaban. Sí filmaban y no estaba el director. Cosas así hubo asalto sexual, según esta información extraoficial. Pero es parte de lo que se dice en la película Megalopolis, que Francis Ford Coppola, y lo sabremos en el futuro, cuando hay alguna demanda o alguna... Tú sabes, alguna de sus denunciantes oficial que manoseaba las extras, que tenían poca ropa en el set, etcétera, etcétera. Es lo que se dice. Entonces, no sé si viene allí un poco el marketing, de ese marketing que busca el gossip y la atención también, o si en realidad vamos a ver denuncias o demandas en contra de Francis Ford Coppola en el ocaso de su carrera o al final de su carrera. Oye, pero qué lamentable, si esto forma parte de marketing. A mí no me gustaría que hablaras mal de mí para decir algo negativo de mí como para vender algo. No sé, Víctor, no sé, digo yo, pensando yo aquí, humildemente. A veces las agencias lo usan, desgraciadamente. A mí también me parece muy desafortunado que se use de esa manera el mercadeo, pero sobre todo después de el liderazgo de las redes sociales y las conversaciones. Las agencias se valen de todo y esa es una parte de la que se vale. O quizás esa parte está exagerada. No lo sabremos hasta que haya la primera denuncia oficial y alguien diga fue a mí a quien me anunció o lo demandó por tanto dinero como está pasando con Postdary. Fíjate que Postdary ya tiene otra modelo que era modelo del TV, o sea, oficialmente una modelo que lo acaba de mandar el martes una nueva demanda porque en el 2003 él la drogó y abusó de ella según la demanda. Oye, por ser lo que este Postdary es una joyita, ¿no, Víctor? Bueno, sí. O sea, ¿qué te puedo decir? Lo que vimos del video que, bueno, que se ha hecho varios años, pero igual la joven habló también recientemente la que fue novia de él diciendo que le hicieran caso a las denuncias que han venido surgiendo, ¿no? Como estaba la chica que fue golpeada por Postdary en su momento, ¿no? Sí, casi, casi, exactamente. Acaba de publicar y agradecerle al público que la apoyó y él pidió disculpas la semana pasada o publicó un video pidiendo disculpas cuando tenía muchos años desde la demanda de Cassie que recuerda que se solucionó por un acuerdo extrajudicial entre los dos que se dice que él le dio 30 millones de dólares. Él siempre negó eso hasta que apareció el video del hotel. Pero al parecer él le había pagado al hotel algo así como 55 mil dólares porque ocultaran ese video que acaba de aparecer. Y sí, es una joya y bueno, ahí lo ven en su accionar y luego él mismo pidiendo disculpas porque él pudo haber dicho no, eso lo hicieron con inteligencia artificial. Exacto. Bueno, pero ahí no hay nada. Pero... No se puede ocultar eso, es demasiado evidente. Absolutamente evidente y recuerden que Off Daddy o Pete Diddy tiene alguien ese juicio fue... Lo dejaron de lado pero he visto a la persona en la que Off Daddy según ella le disparó en la cara cuando estuvo con Jennifer López en 1999 en el bar en la discoteca de New York ahí en detrás de Times Square ahí en el área de Times Square él sacó un arma que dicen que supuestamente se la entregó Jennifer López cosa que eso sí lo no creo que Jennifer López un tipo que está rodeado de guardaespaldas va a ser la que le va a entregarla pero sí estuvo involucrada en la salida en la huida Jennifer López estuvo involucrada en eso pero esta persona dice que Bob Daddy le dio un disparo en la cara y que ella lo vio que fue él el que disparó y esa demanda ella está tratando de reactivar y recuerden que Bob Daddy desde 1996 creo dicen que estuvo involucrado en la golpiza que se le dio a Tupac Shakur antes de que fuera asesinado en Las Vegas Tupac Shakur y que una persona dice Bob Daddy me pagó para que nosotros estuviéramos en el asesinato de Tupac Shakur eso también ocurrió oye pero entonces este hombre tiene un historial bastante largo y complicado y es increíble que todavía como si nada ¿no? desde 1996 sí o sea ha sido cubierto ha sido encubierto ha sido apoyado ha sido sí mucho dinero mucho dinero pero imagínate por miles de personas que saben cuál es su accionario y estrellas de Hollywood y demás porque en la fiesta de Bob Daddy hasta LeBron James tiene videos diciendo las mejores fiestas son las tuyas son locas y el príncipe Harry y toda la gente que han visto entonces si toda esa gente se liga con él y va a sus fiestas a sus mansiones y forma parte de todo eso ahora todos están temblando porque cuando los federales entraron a esas mansiones se llevaron las cámaras y ellos no sabían que estaban siendo grabados hasta en los baños había cámaras según 50 Cent y personas que han trabajado con P.T.D. que son parte de su equipo de seguridad wow menos mal que tú no eres amigo de Bob Daddy nunca fui amigo he estado cerca de Bob Daddy en Red Carpet pero no en el 2000 por ejemplo ya en los MPV de Music Awards era la época en la que él estaba wow fue una época de donde estaba super pegado y eso que el 2000 está bien cerca de 1996 y el año siguiente cuando sacó el arma en Nueva York pero esa fue su época más a partir del 2000 más importante bueno pasaron 24 años y el tipo sigue sigue ahí en el ambiente generó mucho dinero mucho dinero tienen esos raperos la ex modelo que está o la modelo que está demandando que demandó el martes a P.T.D. y se llama Crystal McKinney una modelo que participó en un concurso de MTV y esa es la que dice que en el 2003 fue drogada y asaltada sexualmente por él aquí me está en broma me dicen a mí me gusta buscarte la lengua bueno porque es que ustedes saben que Víctor ha entrevistado a media humanidad a medios yo nunca he entrevistado a Pete Diddy pero sí estuve ahí en el red carpet donde estuvo fue la primera vez que vi a J.Lo en vivo en persona y dije sí es verdad que tiene porque la gente suele decir no Jennifer Lopes es como cualquier y sí pero tiene un aura ahí interesante y ya en el 2006 y ya sí sí o sea tiene un tiene un tiene un que se yo tiene tiene todo tiene su laburo tiene su tiene una energía ahí distinta lo tiene todo Jennifer sin duda alguna todavía tiene por ahí tiene que cincuenta y pico de años y está bueno espectacular espectacular y Adrià Arjona tuve la oportunidad de conversar con ella en Pacific Rim voy a buscar esa entrevista a ver si la si la publicó Arjona que es la hija de Ricardo Arjona que es la novia Ricardo Arjona que está de novia con Jason Moa y les quiero recomendar ya lo publiqué ahí en mi cuenta Jason Moa comenzó a divorciarse a partir de 2021 la fotografía que publicó con Adrià Arjona en un viaje a Japón que tuvieron hace poco acaba de publicar hace nada cierto y ya está divorciado a él y divorciada a ella porque ella también estaba casada en esa época con un abogado en 2021 y resulta que ellos dos hicieron yo no me acordaba ellos dos hicieron de pareja de esposos que se amaban mucho en una película de Netflix que pueden ver ahora mismo hoy en la tarde en la noche mañana que se llama Sweet Girl en esta película ellos no solamente son esposos sino que él tiene que despedirse de ella para siempre ¿por qué? por la codicia de una compañía farmacéutica pero allí allí se dieron los primeros besos se tocaron por primera vez tomaron un cafecito juntos quizás ensayaron quizás hubo algo allí en los trailers no sabemos pero en 2021 se casaron los dos en backstage no estoy insinuando que en backstage hubo contacto físico pero eso ocurrió en 2021 y bueno mira aguantaron cuatro años ahí cabalgando y ellos dicen que ahí no pasaba nada ahí se ven besándose en el trailer ahí lo publicé en mi cuenta en el original pasan por ahí ya voy a buscarlo ya voy a buscarlo mira ¿qué otra información tenemos? información triste Omar Geles el líder de los diablitos el otro día pasó esa noticia y yo no sabía quién era o sea me daba una pena horrible la gente empezó a escribirme me decían que se murió Omar y yo ajá y quién es esta persona entonces me dijeron que era creador de varios vallenatos y me puse a buscar el vallenato no lo identifiqué bueno en fin al final después descubrí quién era y si en algún momento había escuchado ese vallenato pero bueno lo digo porque reconozco mi error en no haber conocido quién era se murió pero al final se murió tengo entendido que le dio un infarto jugando tenis no estaba jugando tenis leí que la pavol pero bueno no importa tú sabes bueno yo lo vi con una raqueta de tenis pero sí bueno estaba en una cancha recomendándole a la gente su última grabación que hiciera deporte antes de comenzar en ese partido y bueno desgraciadamente vi una declaración ayer de alguien que estaba jugando la persona que estaba jugando con él que dijo que en algún momento gritó y cuando fueron a asistirlo este cayó al piso y bueno ahí describió qué fue lo que ocurrió lo llevaron a a esta clínica y allí en Valledupar desgraciadamente falleció sí qué qué está pasando por aquí está Alan viéndome que le abra una cajita mira vamos a cerrar pues veremos veremos bueno también murió el bajista de Train de la agrupación Train lo que canta el Hail Soul Sister a ti que te encanta tu sección recordar la buena música Train es una de las bandas más queridas espectaculares increíbles que estaba de gira acabo de ver que estaba de gira y Charlie Collins su bajista de 58 años fundador de Train estaba estaba cuidando la casa de unos amigos en Bruselas y se cayó en la ducha y desgraciadamente murió y los niños se enteraron cuando regresaron a la casa lo encontraron ahí después de varios días en la ducha desgraciadamente un súper músico acababa de hacer música para una película estaban de gira terrible terrible lo que ocurrió con el bajista Charlie Collins de Train ya saben Adrián Jona ya saben lo que ocurrió en Cannes Edgar Ramírez el Red Carpet por cierto que el otro día me corrigieron la pronunciación de la palabra Cannes porque según tú que sabes francés deberías saberlo me dijeron que en francés Cannes no se dice Cannes como yo pensé que se decía sino Cannes Cannes C-A-N digámoslo así en español y en todo caso puedes decirle Cannes entonces yo agradecí muchísimo a la persona que me escribió aprendí y efectivamente lo revisé en el Google Translator y efectivamente se pronuncia Cannes entonces te hago la misma invitación para que me dices y lo pronuncie correctamente no, no yo también de verdad yo decía Cannes pensé que era el festival de Cannes no, el festival de Cannes el festival de Cannes en todo caso como en español bueno, no sé bueno, en francés no se pronuncia Cannes el que te dijo que en francés se pronuncia Cannes yo creo que tus años en Francia no funcionaron no funcionaron yo dije Cannes claramente está en la grabación por favor retrocedan y les voy a decir algo perdón vieron a Kelly Kelly Rowland Kelly Rowland miembro de ¿cómo se llama el grupo de 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 por favor de 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 Oh John Destiny Shy Destiny Shy devil du un atajaperro en plena alfombra roja con una señora de seguridad porque ella estaba saliendo saludando al público y la de seguridad le hizo así como que nada así ve 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 y no me hablas así y hay fotografías videos a mi no me hablas así no se que más pum pam así que hubo hasta momentos interrogados eso en el recarpe de Ken. Mira, está preguntando por recomendaciones, ¿verdad? Se me olvida que siempre recomendaciones. Recuerden que bueno, si ustedes son infieles recuerden que Ashley Madison o han coqueteado, han pensado será el momento de ser infiel, ¿no? Nunca es el momento de ser infiel, no sé, infiel. Pero Ashley Madison, recuerden que es un súper un súper hackeo. Ashley Madison. Ashley Madison es una un servicio de citas. Ah, ok. Un servicio de citas así como hay para buscar pareja. Ahora, bueno, eso era el sitio de citas que tenía 39 millones afiliados porque fue dirigido su mercadeo a hombres y mujeres casados. Es decir, para que la vida es corta, tenga una aventura en Ashley Madison. Resulta que un grupo de hackers llamados Impact Team bueno, mostraron la información de esas 39 millones de personas incluyendo los que pagaban 20 dólares por tratar de borrar sus datos de la plataforma. y allí en el documental que tiene dos capítulos en Netflix pueden ustedes ver bueno, a las parejas hablando acerca de cómo les impactó la vida, cómo se quedaron solos, cómo se creó el sitio, todo lo que ocurrió, cómo comenzó todo y cómo terminó eso, hasta el suicidio hubo allí. así que no se lo pierdan. Ah, sí, muy bien. Ashley Madison, oye, vale, me va a aplicar la misma de la guía de Chávez. Pero eran de a uno, ese eran de a uno. Ese era el que vivía en París. No, pero esos dólares eran de a uno. Sí. Alan, preséntanos a Alan. Alan, saluda a Sergio, por favor. Dile, hola, ¿cómo estás? Soy Alan. Hola, Alan. Dile, hola. Saludos. Bueno, nos vamos. Gracias, pana. Señoras y señores, cuídense mucho. Que pasen un feliz fin de semana, queridos ser. Amigos. Igualmente.